Mil y una estrellas veo brillar, los dos aquí, noches ya Hay algo que queremos ocultar, disimular la verdad Cuando me ves quiero fingir, quiero decirte lo que siento Y no sé cómo empezar, quiero decirte lo más temo Que me puedas lastimar, como una cosa tan sencilla Puede darme este temor, pero me muero por decirte Que eres dueño de mi amor Las frases que te tengo que decir Me cansé de ensayar Y cuando al fin me voy a decir De nervios no puedo hablar Cuando te veo quieres fingir Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Como una cosa tan sencilla puede darme este temor Pero me muero por decirte Que eres dueño de mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, acallado por temor Mi amor, mi amor, acallado por temor Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Con una cosa tan sencilla Puede darme este temor Pero me muero por decirte Que eres dueño de mi amor Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Quiero decirte lo que siento y no sé cómo empezar Quiero decirte lo más temo que me puedas lastimar Como una cosa tan sencilla puede darme este temor Pero me muero por decirte que después...